La marca, el dealer en Israel no es la marca en Japón, el dealer en Israel que es lo responsable y continúa a ser... Que en este caso entonces era un importador de Nissan, no hay representación de Nissan en Israel... No hay, lo único que hay es Tesla, todos los otros son importadores, dealers, y el master dealer y los obviamente, pero todos son importadores, dealers. Lo único que tiene su propia representación es Tesla, eso a nivel mundial. Ok, entonces ahí sí nada de intermediarios. Sí, y los servicios es pésimos. ¿Es malo? Muy malo. Oye. Es lo que me dicen mis amigos, así que no... Pero yo, Ioniq. ¿Y qué tal te ha salido? ¿Perdón? ¿Qué tal te ha salido? Porque te me decías que ibas a mencionar tus razones para comprar un surcoreano en vez de un chino. Yo acredito que tengo que apoyar los gobiernos que apoyan a Israel específicamente y que están dentro de lo que yo pienso que es mi modo de vida. Ok. Ok. Y como no quería un Tesla, perdón a todos los que tengan Teslas, pero no sé, no puedo. Ok. Entonces opté por un Ioniq. Y especialmente después de ver los sucesos que tuvieron en los Estados Unidos, que era Ioniq 5. Realmente es un auto extraordinario. Y también estoy seguro que, como dice, durante un par de años va a haber problemas de benefactores de China, no por cuestiones de fabrico allá, por cuestiones políticas. Y con su correa a Israel eso no va a pasar. Me siento mucho más, digamos, cómodo en tener. Y realmente que me gusta mucho el auto. Pero conducí un Zer, conducí un X-Bank, son muy buenos. Por lo menos en conducción es extraordinario. Pero bueno, llevan menos tiempo en el mercado, ¿no? Al final de cuentas, Ioniq con Hyundai pues yo vaya un rato más, ¿no? Sí, sí.